Mejor, nos vemos a las once Una copa, dos besos, tres suspiros Y será la medianoche Y hasta que salga el sol Será bastante El sol no es buen amigo De los amantes La noche Es buena compañera Para ti Para mí Para cualquiera Mejor Nos vemos a las once Y así podremos empezar A la medianoche 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 contigo Mi amor Medianoche 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 Contigo Mi amor Medianoche 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 Gracias.